¡Suscríbete al canal! Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿qué?